¿Qué tal mis hermanitos? Muy buenos días. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Pues efectivamente, como dice el título del video, me robaron mi celular. Desafortunadamente fui víctima y se siente feo, la verdad. Porque pues sí, tanto duele el celular, duele el equipo, pero duele más lo que tienes dentro del celular, ¿no? Porque pues todos saben que cuando ya tienes tiempo con un celular, pues todo ya es más práctico, ¿no? Ya todo lo tienes ahí, literalmente. Entonces ahorita vamos a acudir a adquirir uno nuevo. Estuvo difícil la decisión porque estaba entre dos equipos, entonces opté por elegir uno que acaba de salir. Entonces ya se los mostraré en un rato más para que tengan conocimiento un poquito más de ese equipo y lo conozcan un poquito, ¿no? Entonces, acompáñenme y veamos qué sucede. Entonces, como les estaba comentando, ya estamos saliendo. Vamos a... pues ya vamos a recoger el equipo. Les estaba comentando que sí fue una difícil decisión porque pues yo tenía el S8. Entonces, la verdad, pues yo siempre he usado Samsung. Digo, muchos están casados con Apple, con Mac, con iPhone, otros con Huawei, infinidad de cosas. Pero no, yo estoy casado literalmente con Samsung. Entonces, pues sí, ¿no? Todos me decían, no, pues sácate el Nova 3, está muy buen equipo, es de gama alta. O, pues cómprate uno más barato, pues total, te lo vuelven a robar y no pierdes mucho. Pero pues, la idea es como mejorar en el equipo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ir a recoger el equipo. Y la verdad, como les dije, fue una decisión muy, muy, muy detallada, ¿no? Porque estaba entre el S9 y el A9, ¿no? El S9 sabemos que es un celular muy chido. Y el A9 es un poquito más... pues es nuevo. Ya viene con esto que es este... de las cuatro cámaras. Entonces, en fin, difícil decisión, pero espero haya sido la correcta. Y ya ahorita se los enseñaré a ver qué tal está este equipo, este celular. Nos vemos ahorita. Vamos camino al SAMS. A ver qué tal. Pues ya estamos esperando aquí nuestro transporte. Y pues como dato curioso, ahí está el parque gigante. De hecho, vamos a hacer una grabación sobre ese parque y sobre otras partes de Puebla. Como simbólicas. Que a lo mejor están y mucha gente aquí en Puebla no los conoce. Y supongo que uno de esos es ese, el parque del gigante. Entonces, esperen un próximo video sobre ese lugar que se ve que está interesante. ¿Sale? Mientras tanto, seguimos en el rumbo. Nos vemos en un rato más. Ya llegamos al SAMS. Y como dato curioso, tomamos taxi negro. Porque como no tengo celular, no puedo pedir Uber o Easy Taxi. Entonces, tomamos taxi negro. Y nos cobró de donde me trasladé para acá a 80 pesos. Ahorita vamos a ver, como curiosidad, con la aplicación del Uber, cuánto es lo que me hubiera cobrado. ¿Vale? Ahorita nos vemos. Ya regresamos. Por eso se surta todo. Sí, va a escuchar el que se escuche. ¡Ah! Ya regresamos. Ya nos lanzamos por el Samsung A9, como se los comentamos. Aquí lo tenemos. Simplemente llegó como Telcel, pero pues ya lo liberaron, obviamente. Haciendo una recarga de 50 pesos que les regalé porque ni siquiera los voy a ocupar. Ok. Aquí está Samsung A9. Que salió más o menos en el 2018. Tiene como dos meses que salió. Y aquí lo tenemos. ¿Sale? Obviamente, pues ya no tuve la fortuna de abrirlo porque lo abrieron por mí. Pero bueno, ni modo. Aquí está. El Samsung A9. Se decidió este entre el S9 y este, pero pues sí estuvo difícil. La verdad me quedé con la espinita del S9. Es como un modelo que siempre me ha gustado. Pero bueno. Adquirimos este más que nada por las cuatro cámaras que tiene. Desventajas y ventajas del S9. La S9. El S9 es contra agua. Este no. El S9 tiene 64 GB. Este tiene 128 GB de memoria interna. La cámara es más grande, obviamente. No les puedo enseñar el S9 porque pues no la tenemos. Obviamente el S8 me lo robaron, como se los dije. Pero el diseño viene más grande. Cuatro cámaras. Aquí lo vamos a quitar ya. Le voy a ver esto. Plasticito. Les digo que ya lo violaron por mí porque ni siquiera tuve la decencia de abrirlo yo mismo. Pero. Ahorita se me cae, ¿no? Sale. Cuatro cámaras. Ok. Tenemos cuatro cámaras. Una de esas es la de ultra gran angular. Que hace que las imágenes de corto alcance sean mucho más anchas y todo eso, ¿no? Tenemos la de teleobjetivo, que es el subóptico. También tenemos la de cámara principal y la de cámara de profundidad, ¿no? Entonces aquí lo tienen. Cuatro grandiosas cámaras. El diseño metálico, tipo cristal. La cámara es un poquito más grande. Memoria interna de 128 GB. ¿Qué más tiene este celular? Cámara ultra HD. La verdad es un buen equipo. En precios es más barato. No hay mucha diferencia entre el A9 y el S9. Una diferencia como de dos mil pesos más o menos. Dos mil quinientos. No es mucha la diferencia. Obviamente en descuento, en promoción. Porque los precios del S9 y el A9 originalmente, el S9 está alrededor de 18 mil pesos y está alrededor de 15, 500. Pero pues lo estuvimos buscando a modo de que nos saliera un poco práctico. En línea está más barato, pero pues tiene sus pros, sus contras. Compras el celular en línea y te cobran una comisión, un interés. Y si viene saliendo lo mismo, o sea, no tiene gran diferencia. Y pues aquí está. Esta, obviamente viene con sus accesorios, audífonos, cargador. Que la verdad gastas tanto en un celular y te mandan unos audífonos medio pedorritos. Pero pues, aquí están sus audífonos, su cargador. Que viene siendo igual que el S8, S9. Y la entrada ya no es universal. Aquí lo tenemos y vamos a proceder a prenderlo. ¿Qué otras características? Tiene una memoria expansible de 512 GB. La verdad es mucho. O sea, imagínate, 128 GB internas y 512 GB externas. Tiene memoria como para capturar todo lo que necesites. Guardar infinidad de cosas, de información, ¿no? Tiene cámara rápida, tiene cámara lenta. Carga rápida. Su carga rápida tiene seguridad móvil. Reconocimiento facial, reconocimiento de huella. Tiene todo. La verdad es un celular muy práctico. Me quedo con la idea del S9, la verdad. Pero ya está a meses de salir el S10. Entonces, te compras una 9, te compras un S10, un S9. Entonces, a meses de salir el nuevo. Que va a salir más o menos como por mayo. Que va a tener un precio de 749 euros. Aproximadamente unos 17 mil pesos el S10. No tiene mucha diferencia. El procesador viene siendo lo mismo. Pero obviamente, tienen que sacar las gamas año con año. Y pues bueno, aquí está. Y pues, a usarlo. Y ojalá y este no me lo roben. Porque la verdad, pues sí duele que te roben un celular. La verdad, duré mucho tiempo. En mi vida me han robado... Es mi primer celular que me roban. Perdido, creo que... Uno de uno. Es muy difícil que yo extravíe los celulares. Pero bueno. Aquí están. Y ahora nada más suelta el Samsung Gear. Para que ya esté completa la colección. Porque yo soy Samsung. Y pues, estoy casado con la marca. Me decían, cómprate un Nova 3. Un Mate 10. ¿Cómo se llama? Mate 20. Pero pues, yo estoy casado con Samsung. Me gusta mucho. Y pues, aquí está. No olviden suscribirse. Y en una semana y media más. Subiremos un video también de algunas cosas de aquí de Puebla. Que va a estar muy, muy chido. Y pues bueno. Sigan acompañándonos. Yo soy Jair. Suscríbanse a las redes sociales. Hasta luego. Voy a contestar el teléfono. Va a correr. Mira, aquí podemos ver a Jair. Como está siendo bien p***o. Porque no tiene ni p***o idea de lo que va a hacer. Entonces prefiere procrastinar un rato. En lugar de poderse hacer el video. Va a ser muy bien grabada. Aquí están las botanas. Que ya nos las acabamos antes de grabar. Este güey sigue haciéndose bien p***o. Y no grabar ni p***o. Y después se puso a lavar el patio. Esta es la caja del perrito.